Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene tu En un rato te busco, voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú, porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, no hay nadie como tú, tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Vamos a morir en dieciséis, vamos a morirlo de frío Dente para la unión, mi besito de pronto te sirve de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonríen las que ellas les metían un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese Que sonríen las que ellas se tiraron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, la Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.